El Gobierno de Extremadura dice una cosa, por ejemplo, relativo a la política agraria comunitaria. Y las organizaciones agrarias dicen otra, es que aquí falla algo. Porque el ciudadano asiste perplejo a una realidad tan contraria, tan contradictoria. Cuando el Gobierno de Extremadura dice que los resultados del turismo en Extremadura son históricos y el sector dice que están al límite del aguante, es que aquí pasa algo. Aquí pasa algo, y es que una cosa es la Extremadura real y otra es la Extremadura que nos inventamos todos los días. El sector del turismo está atravesando un momento enormemente peligroso, porque sus resistencias están al límite. Esto no se resuelve solo cruzado de brazos, esperando que camaine el temporal. O sea, ayuda al sector del turismo, o el sector del turismo va a ver cómo pierde elementos por el camino. Y con lo que costó convertir una región de pensiones en una región de alojamientos turísticos de calidad, no nos podemos permitir el lujo de perder elementos por el camino. Y mientras el Gobierno no diga cuál va a ser el pago básico dentro de la política agraria comunitaria, los agricultores van a estar en la incertidumbre en la que están, de no saber qué es lo que les va a corresponder. Y eso explica el que unos estén cantando victoria todos los días y los otros estén seriamente preocupados. A no ser que los agricultores con los que estamos sean distintos, y ellos estén con unos que están absolutamente satisfechos y los demás estemos con otros que no lo están. Pero no creo porque los vemos en los mismos sitios, con lo cual deben de ser los mismos.